Saludos y compañeros, ¿pueden ustedes participar? Ana, pregúntame cómo va eso, pueden responder con un... ¿Vale? Los veo muy seguros, hagamos una prueba ¡Uy, eh, Ana! ¿Cómo va eso? ¡Vaya mierda! ¡Y, ¿cómo va eso? Es que os pico un poco ahí Todo aquel que mire y desee nuestra forma de vida ¡Ah, ah, 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 ah! De captar en los bares sin pagar ninguna bebida ¡Ah, ah, 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 ah! No saben lo que es trabajar hasta que llega la noche Bueno, trabajar Y pedir prestado hasta para la gasolina del coche Pon otra cara a la gasolina ¡Hola! Todo aquel que no tenga miedo al más infierno ¡No, no, 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 no! Regresar borracho Ver tu hermano sueldo y vecino ¡Ya te vien, cojones! Actuar y exhalar sin puntas Degar cantas profundas Y el que gritan payaso Y escribir canciones Abocadas siempre al fracaso ¡Oye! Todo aquel que no haga por vicio Por vivir a muerte Hasta perder el juicio Haciendo el sueño suplicio ¡Ya te vienes! ¡Ya te vienes! ¡Ya te vienes! Jimmy Pedricks ¡Fuerte aplauso! Todo aquel que tenga talento y suerte es competitivo No te digo nada Con un alto stand y migra poder adquisitivo ¡Cállate! Un futuro prometedor Páximo y fiel defensor de los derechos en África Y jamás se pica en alguna buena discografía ¡Discograpo! 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 ¡Vamos por vosotros, Emilio! ¡Emilio! ¡Encuentro! ¡Dejad atento que os cambie la voz! ¡Y yo! ¡Un, dos, tres! De que no sea un opositor de la canción del verano Si necesitas reggaeton, dale O hacer todos los chunguitos y alistarse en el gran hermano ¡Ven cada uno, ven cada uno! ¡Ten cuidado, bristo, me pide que como te amo, chorne! Tendrás que limpiar tu imagen yendo a verte y no es por él ¡Por fe! ¡Todo aquel que mora por vicio! ¡Por vivir la muerte hasta perder del ritmo! ¡Aquí todos los chunguitos y alistarse en el gran hermano! ¡Pronico, apatante, piscina y despedidas! ¡Los chunguitos y filas! 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 ¡Y ahora! ¡Los chunguitos y filas! ¡Ahora con los visiones tendréis a escuchar esta canción de bien lo que se parece a otros 4 millones de cabrónes morreros! Ladanos y filas Ladanos y filas Ladanos y filas ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Uhhh! 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 Los cantautores suicidan ¡Toma! ¡Toma el corazón! Gracias.